¿Cuándo aprendí a hacer esto? Pues ya tiene un buen tiempo. Estaba yo como de unos, que sería, como de unos trece años o catorce, supone. Esto no nos enseñó nadie aquí, aprendimos nosotros solitos. Porque estaba un señor ahí que hacía, pero nunca nos enseñó. Llegábamos ahí porque nosotros teníamos curiosidad. Y cuando llegábamos nosotros ahí, él le paraba de trabajar para que no vieran. De cualquier manera la madera sirve, sea bastante recia o tiernona, nada más que traer las medidas y sí sirve cualquier madera de ella. Bueno, para nosotros aquí es el equimito por ligerito. O el calabazo que es este también, ahí está, mira, ese calabazo. Es diferente la cáscara. Es el calabazo muy blandito para trabajarlo también, igual que este, nada más porque es un poquito más pesadón. Pero queda más fino el trabajo también. Oiga, ¿y no pasa que cuando usted va tallando, depende de la forma que vaya dando la tallada, elige qué máscara es? No. Desde un principio nosotros ya llevamos lo que va a hacer. Desde un principio, como ahorita, si yo digo, de aquí yo puedo sacar un caballo, un tigre a lo mejor no me de. Si quito a lo mejor sí, pero, porque ya para un tigre ocupas más, más ancho. Pero de aquí puedo sacar un toro, un caballo, este, venado, ándale, todo eso tipo de madera, las puede sacar de aquí, de este pedazo todavía. Felipe, ¿puedes pasar la mascarita de esa porfis? Aquí yo, para que se me vea más fácil, marco aquí, y aquí también se le marca. Por eso le marca uno aquí, para no pasarte ya. No hay reglas de que tú tienes que poner la máscara que ellos te pidan. No hay reglas de que tú tienes que poner la máscara que ellos te pidan. La que tú quieras, la que te guste más. Esa es la ventaja que tenemos aquí. Pues han variado en las formas que te digo, como ahorita, antes hacían, mucho más antes de que cuando yo era, que todavía no empezaba a hacer máscara, nomás hacían casi puro toro, este, caballos, si es posible, borregos casi no vi, casi, tigres, un que otro tigre que hacían, gatos, así. Pero ahorita ya va mucho más variado por lo mismo que te digo, ahorita te piden caras que, que ven en la tele, o se imaginan ellos, y esa es la, es la diferencia ahorita nada más. Y antes no, antes se hacían casi más bien toros, caballos. Eso es todo, el machete, este que nosotros le nombramos formón, los cuchillillos y una lima para afilar nada más, eso es. Con esa herramienta saco la pieza que yo quiera. Pues estas maestras, a veces que en medio día las termina uno, así como está sin cuernos y sin nada. Ya con cuernos y todo, ya se tarda uno mucho más, en pintar y todo eso, por eso no, nunca hemos tenido la, la curiosidad de, de ver hasta que tiempo echa uno para terminarla bien. Sí. Las más fáciles son estas de caballos y toros, esas son las más fáciles. Las más difíciles son las de tigres, hay unos diablos que también son, son difíciles de hacer. ¿Y estas las vende? Sí. ¿En cuanto da cada máscara? Ahorita la estamos dando de a 500, cada máscara. ¿La que sea? ¿Eh? ¿La figura que sea? Este, lo que es caballos, toros y, y eso sí, ya lo que es este, un borrego, eso ya vale más caro. Porque los cuernos son mucho más difíciles de hacer. ¿Hay algún tipo de máscara que, que salga más? O sea que la gente busque más para, para las fiestas. Los toros, eso es lo que le gusta más a la gente. ¿Y hay alguna máscara que le haya gustado mucho de todas las que ha hecho? ¿Alguna en particular que le haya gustado? Sí, es un, el depredador y, y este, un diablo que tengo ahí, ese de las, de las, que son, cinco o seis caras creo tiene. Esos son los que me han gustado más de, de todo. ¿Y tiene su colección de máscaras? Sí, sí tenemos. Apenas empecé ahorita, no hace mucho, empecé a, a coleccionarlas, vendía todas y ya después no tenía ni que enseñarle a la gente. Y, y ahorita ya, me dispuse a no venderlas. Y sí, ya estoy juntando algunas, algunas máscaras ya. Apenas. Apenas en paz. Apenas en paz. Apenas. Apenas en paz. ¡Gracias! 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 ¿Y cuando andas por ahí en el carnaval, en la calle, puedes reconocer las máscaras que tú has hecho? Sí, sí, sí. Fácil. Yo las mismas reconozco, entre las de mis hermanos. Cada quien tiene su estilo en las máscaras. Oiga, ¿y a su hija no le llama la atención esto? ¿Que quiere aprender? Sí, ahorita todavía no, está muy pequeñita todavía, pero quizás más adelante. Sí, se esmere por trabajar aquí, porque sí le gusta dibujar y eso. Que es una ventaja también, de ahí ya empieza. ¿También las mujeres hacen máscaras acá? Sí, tengo una sobrina que medio quería, pero ahorita ya se casó, ahorita ya... ¿Ya no más se casa? Ya no. Si no me gusta, me encanta. A veces no se puede dedicarse de lleno a esto, porque no te da tampoco. Pero si se pudiera trabajar de lleno a esto, me encantaría este trabajo a mí, me gusta mucho. Esta fiesta es pegostre, me gusta mucha gente. Sí. ¿Y en el carnaval qué bailan? Este, como se le digo, son zones, y una que otra cumbia que van metiendo ahorita ya. Así, pero tipo este, jarochilla vaya, no cumbia así. Está como mezclada con jarocho. ¿Y cómo le gusta más a usted? ¿Cómo era antes con puro sol o ahorita que ya está mezclado? Como ahorita. También antes oía bien, pero ahorita se oye más bonito. ¿Y a los muchachos, a los jóvenes les gusta el festejo? ¿Les gusta el carnaval? Sí, bastante. Sí. Hay muchos que no van ni a comer por andar ahí bailando. No, pero yo también en mis tiempos no me era único mío también por andar ahí en esa bulla. Es muy bonito esa fiesta. ¿Qué? Qué burro. Sí, muy rico. Eh, eh, eh. ¡Muchajaja! Eh, 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 eh. ¡Muchajaja! Eh, eh, eh. El perro le nada al burro, el perro le nada al burro, cuando pasa junto a él, El burro si la patada, el burro si la patada, pues no le deja morder, si le pega una patada, si le pega una patada, empieza a llorar el perro. El burro sale corriendo, el burro sale corriendo, le gustó su mirada, se aleja el burro cantando, se queda el perro llorando, se aleja el burro cantando, se queda el perro llorando, y en su pensamiento el perro al burro se la está mentando, en su pensamiento el perro al burro se la está mentando. El perro le ladra al burro, el perro le ladra al burro, cuando pasa como a él, el burro si la patada, el burro si la patada, pues no le deja morder, si le pega una patada, si le pega una patada, empieza a llorar el perro, el burro sale corriendo, el burro sale corriendo, le gustó su mirada, se aleja el burro cantando, se queda el perro llorando, se aleja el burro cantando, se queda el perro llorando, en su pensamiento el perro al burro se la está mentando, en su pensamiento el perro al burro se la está mentando, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!